Ya no voy, ¿para qué lo hagas? Jamás sé de volver, jamás sé de volver Ya no voy, ¿para qué lo hagas? Jamás sé de volver, jamás sé de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi Rey Es angosto el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Es angosto el camino que Dios nos marcó Después de un gran dolor Después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Es angosto el camino que Dios nos dejó Para poder llegar, para poder llegar Para poder llegar, para poder llegar Dos lados hay, dos lados hay Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna y el lago infernal Dos lados hay, dos lados hay Dos lados hay, dos lados hay ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? No es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste, tú y yo somos Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena no se alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la certeza que tú Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz Ya le has devuelto a la vida Ya le has llevado a la luz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.